...que ningún admirador se quedase los libros para siempre. Siempre fue generoso con nuestra tierra, anadero permanente de mananciales cristalinos y de con justicia hablando de los ciclos de montañas transparentes. En ellas le dio muchas veces y así le hicieron viajar no como a ella. Allá arriba, a Amancer, agarraba al horizonte, donde el cielo y la roca se abrazan, tuvo que ir hacia la realidad su sueño, también transparente, de salvarlo. El pico albancor dio su estrella solar también en la noche. Recordamos aquí y ahora sus diez hermanos, recaciendo las puertas para controlar y rescatar a los desvalidos. Manos que marcando ritmos de admiración y de entrega, aliviaban sólo por verla, la desesperación de la hipotesis. Manos de aliento, que acortando las distancias, alargaban la esperanza. Manos con alma en los dedos, marcando disimiles del dedo, para nosotros casi siempre llenos de visión. Manos que para él hicieron que su empeño de superación se quedase en un eterno punto. Nosotros seguiremos tirando a la cima del trabajo, desde el valle. Jesús ya nos gira desde arriba, desde la cima, desde donde sus rocas tocan al pie. Segundo, homenaje mediante un monolito. El primer alcalde, que hizo la corda anterior, en base a los méxicos que concurren en el sargento de los que pucha para los parceros, propone al pleno corporativo dejar constancia en el espacio público de acceso a su asesor de la Guardia Civil en el domicilio, en su memoria y como lección permanente para todos, mediante un monolito de piedra natural, en el que se fuera de, al sargento del Grey, Jesús Chaparro Saltero, en reconocimiento por su dedicación, esfuerzo y profesionalidad en el edificio de los demás. El barco de Ávila, estudio de los dos. La prueba por unanimidad de todos los ciudadanos presentes, la propone. De la que se deja constancia a los efectos del homenaje que se realiza a los ciudadanos. Por parte del excelentísimo señor alcalde presidente del Ayuntamiento del Barco de Ávila, y del sargento de la Guardia Civil, don Natanasio Chaparro Saltero, se procederá al descubrimiento del monolito de la denominación al sargento Don Jesús Chaparro Saltero. El barco de Ávila,